Hoy, día 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial del Niño y Día Mundial de la Infancia. Bueno, pues precisamente vamos a hablar acerca de ello, porque el deseo de todo padre-madre es que nuestros hijos, bueno, pues crezcan felices, disfruten de su infancia. ¿Cómo podemos hacerlo? Analizamos este tema con Patricia Domínguez, psicóloga infantil, recordamos del Centro de Psicología y Logopedia SILOC, y que cada 15 días, viene a ser los lunes, la tenemos con nosotros. Eso sí, mediante vía telefónica. Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas, ¿qué pasa? Bueno, pues hoy, ni como anillo al dedo, como se suele decir, vamos a hablar de ello, de la infancia, porque es de suma importancia en la vida de todo niño, como también en la vida de los padres, ¿no? Sí, exactamente. El tema de las experiencias en la infancia, ¿no? No quiero decir que con eso de que todo, todo, todo lo que vivamos en la infancia nos va a marcar en la vida adulta, ¿no? Evidentemente, ¿verdad? Hay situaciones que tenemos que atravesar, ¿no? Que tampoco son, a lo mejor, agradables, pero que eso no significa que nos vaya a traumatizar ni nada, ¿no? Depende cómo se aborde esa situación y cómo actuemos los adultos, ¿no? Encarando y aportando o ayudando a nuestro hijo o a ese menor, dotándole de herramientas y recursos para que pueda abordar esa situación, ¿no? Que eso también es positivo, es decir, enfrentarse a situaciones complicadas, que tú puedas salir airoso y puedas practicar eso. Eso después también te va fortaleciendo, ¿no? Y va haciendo pues que vayamos madurando y vayamos creciendo y sabiendo actuar, ¿no? En situaciones. Es decir, un niño feliz no significa quitarle todos los problemas del medio, que criarlo entre algodones o en un mundo de color de rosa. Eso no es, ¿vale? Eso no es que el niño crezca feliz. Para eso, para conseguir, ¿no? Que la infancia de un niño sea feliz, no hay que hacer nada extraordinario, no hay que hacer nada raro, ¿no? Ni nada extraordinario. Lo único es, pues bueno, lo que necesitan los niños es paciencia, que tenemos muy poca con el ritmo que llevamos a los adultos. La verdad es que dosis de paciencia nos hacen falta, ¿no? Entonces, paciencia con esos niños, mucho afecto, compañía, que muchas veces también sustituimos el que no podamos estar con ellos por… Lo compensamos con apuntarlo en actividades, comprándole cosas, que tenga un buen móvil, que tenga un buen ordenador, que tenga no sé qué… Pero después el tiempo, que es lo que ellos después van a valorar realmente, y es lo que después les va a dejar huella, ¿no? El tiempo que pasamos con ellos, pues… Porque tenemos mucho trabajo, o porque cuando venimos de estar todo el día trabajando estamos cansados, o porque… En fin, circunstancias que la verdad que hoy día sí que pasamos poco tiempo con los niños, ¿no? Deberíamos centrarnos un poquito más en eso y, bueno, intentar retomar ese tiempo, compartir momentos, ¿no? Ratos de ocio… Porque después, claro, muchas veces después también dicen los padres… Sí, pero es que cuando yo le digo que vamos a hacer esto, me dice que no, que lo deje, que se va con los amigos, o que está jugando al ordenador, o está… Bueno, pero es que no hay que darle a elegir, ¿vale? Los niños llegan un momento en que… Bueno, llega un momento que estamos en una situación en la que los niños deciden, lo deciden todos, ¿no? Ya los padres poco pintamos en el sentido de decir, no es que mi hijo me ha dicho que prefiere, no. Bueno, que no es que prefiere, es que vamos a ir a pasar un fin de semana a tal sitio, o es que vamos a hacer esta tarde esta actividad en familia, o es que… ¿sabes? Entonces hay que ir un poco, no obligándolo por la fuerza, pero sí insistiendo un poquito, ¿no? Y no dándole el 100% de la posibilidad de que pueda decidir, ¿no? Es que no quiero, es que prefiero quedarme aquí viendo una serie o viendo la tele o jugando con lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, hay que también retomar eso, ¿no? Que no porque el niño diga que no quiero ya hay que dejar de hacerlo. Entonces eso, tiempo, paciencia, jugar, disfrutar con ellos, incluso también el inculcarle actividades donde, por ejemplo, pueda cuidar su cuerpo, pueda estar, ¿no? Practicar alguna actividad física, eso también le estamos creando una serie de herramientas, ¿no? Y de válvulas de escape, aparte de mantenerse en forma y demás, para que más adelante, ¿no? Cuando la adolescencia y demás, pues pueda evitar, pues, no sé, cualquier tipo de conducta que para él no sea beneficiosa, ¿no? O, por ejemplo, pues que llegue a una situación de sobrepeso con todos los problemas tanto de salud como de autoestima y demás que se genera, ¿no? Entonces, hay que ir educándolo en esos aspectos también, ¿no? La educación de un niño no solo se basa en que sepa decir gracias, por favor, ¿sabes? Y se porte bien. Claro, aparte también se inculcan otro tipo de hábitos, de valores, en los que el niño, pues, por ejemplo, le dé mucho, o sea, un valor importante a la actividad física, por ejemplo, ¿no? Al cuidarse, al deporte, al comer sano, en fin, que sí, que todo el mundo, que ahora nos vamos a quitar, ¿no? Y vamos a hacer que los niños no coman la pizza, ni coman comida basura, no, no, evidentemente eso no sirve tampoco para nada. Es decir, sí que enseñarles, ¿vale?, que, bueno, que lo que se suele inculcar incluso desde los colegios cuando dan la pirámide de la alimentación y demás, ¿no? Pues algunas pautas, a lo mejor, y el tema de comidas, por ejemplo, ¿no?, comida sana y hacer deporte y demás. Que entiendan la importancia que tiene eso en su organismo, en su desarrollo, ¿no? Y en el día de mañana, pues, bueno, que evidentemente su salud se lo va a agradecer, ¿no? Sí, es verdad, Patricia, perdona, que lo que es, bueno, por vivencia, bien por casos que se conocen, que es verdad que los padres también deseamos adelantar algunos procesos de nuestros hijos, ¿no? Cuando son pequeños, son bebés, bueno, pues a ver si arranca a andar y ya va solito. Cuando ya empieza a andar, bueno, pues a ver si ya va soltando el pecho o si va soltando el pipo. Queremos ya adelantarnos, ¿no?, para que vaya creciendo. Y yo creo que nos llegamos a disfrutar plenamente de ese momento que nos regala la vida, ¿no? Y todo tiene su tiempo y todo tiene su proceso, ¿no? Exacto, sí, 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 todo, exactamente, todo necesita, ¿no? Toda etapa o todo momento necesita su proceso de maduración, de… En fin, lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes un niño con la que está empezando con las papillas, cuando eso al principio es desesperante, ¿no?, el que el niño se acostumbra a comer, o de las papillas al sólido, en fin, ay, a ver si come ya bien y… Porque, claro, a nosotros a lo mejor, pues en ese momento es una situación para nosotros un poquito, bueno, novedosa, difícil, no es cómoda, no es una situación cómoda porque tienes que enseñar a un bebé, por ejemplo, ¿no?, pues a pasar del tipo de alimentación del triturado al sólido, lo que sea, o meterle del biberón a las papillas, en fin. Y entonces estás diciendo tú, ¿hace cuándo el niño ya come de todo y me deja a mí tranquila? O puede él comer sola, que me quita mucho tiempo. Cuando empieza a comer solo, dices tú, ay, qué lástima que… Yo me acuerdo cuando yo le daba de comer. Cuando ya pasa la situación, dices tú, ay, qué pena, qué rápido ha pasado todo, sí, pero en el momento que estábamos queríamos que pasara todo, ¿no? Y… pero sí que es verdad que, aparte de que parece que estamos nosotros también como con una… Ese acelero, ¿no?, de nuestro día a día, pues también parece que lo queremos también solucionar todo con esa rapidez y esa… queremos todo ya, ¿no?, queremos todo ya. Y, claro, después te da pena de que todo haya pasado tan rápido, ¿no? Y entonces ese estrés muchas veces pues lo transmitimos sin darnos cuenta a los niños y, bueno, también hay situaciones en las que hay niños, por ejemplo, pues muy impulsivos, muy inquietos, pero a lo mejor es porque los modelos que ha tenido en casa pues es lo que ha aprendido, ¿no? Porque, claro, ha sido siempre todo mucho estrés, mucha impaciencia, ¿no?, por conseguir las cosas. Entonces tenemos que tranquilizarnos un poquito, que todo va a llegar, todo va, ¿no?, cuando dejen, como tú dices, los pañales, que sí, que va a llegar un momento, no va a estar con pañales toda la vida, que no va a estar con un pipo toda la vida. El pasar a su cama, ¿no?, de la cuna a la cama, el que duerma solo, que no va a estar así toda la vida. Entonces tenemos que tomarnos las cosas un poquito con más tranquilidad y con más paciencia, como decía antes, que eso es principal, esa es la medicina, digamos, ¿no?, que necesitan los niños. Y hoy día, pues verdad que tenemos poca paciencia. Tenemos poca paciencia, pero bueno, tenemos que intentar de cualquier forma conseguirla, ¿no? Y aparte de eso, de esa impaciencia nuestra, también en la sociedad en la que vivimos actualmente, a mí, no sé si es sensación mía o que realmente es así, que las etapas infantiles cada vez se acortan más. Es decir, casi que ya la infancia dura muy poco tiempo porque enseguida los niños chicos, aunque sean todavía, tengan edad de pocos años, pero ya enseguida visten como los mayores, les gustan las músicas de los mayores, como que no hay una etapa entre medio donde pueda disfrutar el niño de ser niño, esa inocencia, como que cada vez la inocencia... Es que terminando, terminando de ser bebé, terminan de ser bebé para ser niño y ya está metido en la vorágine esta de lo que bien tú decías. No sé si es percepción mía o tú también lo notas. No, no, sí, sí, bueno, yo, te digo yo que sí, te digo yo que sí. Sí, es que claro, tú la tienes más chiquitilla, ¿no?, que tú puedes verlo más de cerca todavía, ¿no? Efectivamente. Y tú vas a lo mejor y ves ropa en las tiendas de ropa. Me la visten ya de mayor, me la visten de mayor, cosa que a mí particularmente no me gusta, yo no... Y además los niños chicos, como ya tienen acceso a la nueva tecnología esta de la tablet, el móvil, entonces entran en el YouTube mejor que el padre o la madre, y entonces pues se saben todas las canciones de adulto, de adolescente, y a lo mejor el niño tiene, no ha llegado ni a hacer, bueno, ni a la comunión, seis años, como mucho, ¿no?, a lo mejor. Entonces, claro, es esa etapa, como tú dices, ¿no?, de esa etapa infantil y automáticamente, a partir de los cinco o seis años, ya se convierten en adolescentes pequeños. Entonces, claro, pues tienen los mismos intereses, ¿vale?, y los mismos esos que la adolescencia, esa necesidad de estar, ¿no? De querer un móvil, a ver, yo te cuento, querer un móvil, de ver la ropa tal, o de querer ver la tal serie, o la música, como bien dices, o el baile, simplemente el baile, como ahora, bueno. Exacto, el baile, el tener las uñas también largas, que niñas antes de la comunión ya tienen las uñas estas de acrílica, en fin, los pelos largos, largos, y venga plancha con seis añitos, por ejemplo. Lo veo que, por ejemplo, se está perdiendo muy rápidamente, ¿no?, la inocencia, el disfrutar de esa infancia tan bonita, de esa etapa tan bonita. Es verdad que también se dice que los tiempos van cambiando. Oye, que los tiempos irán cambiando, yo no te digo que no, pero que un niño, es un niño, ha sido, y será siempre un niño a una edad, ¿no?, a que corresponde, pero no me adelantéis, no me lo adelantéis porque... Claro, ¿no?, pero que después tú, cuando tú, por ejemplo, incluso uno mismo que a lo mejor dice, porque siempre queremos correr, siempre, ¿no?, somos jóvenes, ya queremos tener los 18 años, tenemos 18, queremos tener 25, ¿no?, y entonces uno mismo también quiere siempre conseguir ser más mayores, y cuando ya consigues ser más mayores, ¿para qué corrió? A mí me gustaría ser a mí bebé, vamos. Claro, claro, es que dice, ay, yo al final no he disfrutado tanto de la etapa infantil, y cuando tú a lo mejor ves a niños, no más, dice tú, ay, que yo, o que yo cuando era chica, porque lo que quería era ser mayor, quería parecerme a mi madre o a mi hermana mayor o a mi vecino, ¿sabes? Siempre un modelo, siempre más mayor, y... Y cuando llegas... Sí, es que después, esa es la etapa que ya no va a volver. Te das cuenta que la mejor etapa es esa, la infantil, en la que no sabes, estás en tu mundo, en tu mundo de juegos, pero no sabes lo que está pasando realmente a tu alrededor, ¿no? Sí, exacto, y además, mira, con tanta... Como ya te lo dan todo hecho con los móviles, con eso, estamos, sí, como tú dices, ¿no? Estamos evolucionando, son etapas, pero es que ya estamos limitando, ¿no? Incluso, por ejemplo, la creatividad, la imaginación a los niños, pues como está todo hecho, nada más que tienen que poner, es una situación totalmente pasiva, donde encienden el móvil o la tablet o lo que sea, y se ponen a verlo, simplemente a ver lo que le muestran, ¿sabes? Entonces, esa creatividad de vamos a jugar a esto, vamos a imaginarnos, ¿sabes? Eso se va perdiendo, porque... Pues claro, los niños enseguida se aburren, porque es que no saben, no saben entretenerse, como no sea con una... Un ordenador o con una... No saben, a lo mejor, a crearse su propio juego, inventarse cosas o distraerse, ¿no? De hecho, también recomiendan muchas veces que tenemos que hacer que los niños se aburran, porque ahí es donde buscan recursos para intentar distraerse y demás, y entonces ahí es donde a lo mejor desarrollan algo más la creatividad. Claro. Y la imaginación, claro. Entonces, bueno, ese por lo pronto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que, bueno, que no vayamos tan rápido, que todo tiene su tiempo, y que, por supuesto, que alarguemos lo máximo posible la etapa infantil, que no la acortemos, ¿no? Intentando meter a los niños en el mundo ya de adolescente, adulto, ¿no? Y después, por otro lado, eso, el que... Tener claro que el que tu hijo sea feliz, eso no significa que le tengas que dar todo. ¿Cómo saber, Patricia, perdona, cómo saber que un niño es feliz? Porque no es tenerlo todo, como tú dices, todo lo que ahora mismo ansía el niño dárselo. ¿Cómo definiría un niño es feliz? Exactamente. Un niño es feliz, evidentemente, ¿verdad? No hay una eso para medir, ¿no? Un termómetro para medir la felicidad. Pero que eso se nota en la actitud, en las reacciones del niño, las conductas en todos los contextos, en casa, en el colegio, con los amigos. Un niño feliz es un niño estable, ¿sabes? Un niño que tiene una estabilidad emocional, que, bueno, tendrá algún momento puntual reabierta, pero no es un niño de cambios bruscos de humor, no es un niño agresivo, no es un niño que los quiera conseguir toda la tremenda, que tenga constantemente frustraciones y enfados. Entonces, en que nosotros veamos que el niño se adapta bien a la situación, a los cambios, pues es que todo va funcionando bien, ¿vale? Y el niño se va adaptando a las circunstancias y lo vemos contento, lo vemos contento, lo vemos siempre, pues, bueno, siempre. Ya digo que puntualmente un niño feliz no va a estar siempre, siempre riéndose, también tendrá sus problemas y sus días malos. Pero que, por regla general, es un niño que vemos que tiene una estabilidad, ¿no?, en su forma de reaccionar, en su… una estabilidad emocional. Entonces, confundimos muchas veces el que mi hijo sea feliz con que, como he dicho antes, se lo damos todo, ¿no? Yo no pude tener esto, pues a mi hijo no le va a faltar. Yo no pude hacer esto, pues a mi hijo no le va a faltar. Entonces, nuestras carencias, en nuestro momento, en nuestra infancia, queremos que nuestro hijo no las tenga. Y le damos el triple, ¿vale?, más de lo que realmente, pues, a lo mejor sería conveniente darle, ¿no? Entonces, si queremos también que el niño crezca feliz, tenemos que poner límites. Aunque el niño se enfade cuando le pongamos límites, pero el niño es que necesita sentirse esa seguridad que nosotros le transmitimos, diciéndole, no, hasta aquí es donde puede llegar, ¿no? Pongo unos límites, pues, no sé, todos conocemos, ¿no?, es lo que consiste poner límites. Entonces, aunque a lo mejor el niño al principio se revele y se enfade porque le ponemos unos límites en cuanto, por ejemplo, pues, coge la… Puede coger el móvil tantas horas. Hay que estudiar y hasta ahora se apaga la tele, no sé qué, o tienes que acostarte a tal hora. Tienes que… Todos esos límites, el niño a lo mejor, pues, evidentemente, como actuamos, cuando en la infancia actuamos, pues, por instinto, es decir, me apetece comerme una chuchería, pues, me la como. Espérate, que es que la habrá de comer, no, es que a mí me apetece ahora. ¿Vale? Entonces, todas esas cosas tenemos que ir aprendiendo y son nuestros padres o los adultos que están a nuestro alrededor los que nos van, digamos, regulando o controlando, ¿no? Nos enfadamos evidentemente, ¿no?, porque yo quiero la chuchería ahora, yo no puedo esperar después, yo las quiero ahora, me puedo enfadar. Pero después me tranquiliza el saber que siempre hay un adulto que me está controlando y me está guiando, ¿no? Y entonces, aunque pensemos o aunque notemos que el niño en un momento dado, cuando le ponemos los límites, se enfada, pero es que los necesitan, los necesitan para conseguir esa estabilidad, ¿no?, que estoy hablando que es el resultado o el efecto de la… o como consecuencia va a tener la felicidad, ¿no?, en un niño. Entonces, claro, que no confundamos una cosa con otra porque entonces podemos perjudicar a ese menor, ¿no? Al final, pues, el consentírselo todo y el que no tenga límites, pues después va a ser un niño infeliz porque va a ser un niño frustrado siempre, nunca va a estar contento porque siempre va a querer más y no va a saber valorar las cosas, no va a saber disfrutar. Entonces, está siempre como enfadado con la vida, ¿no? Y entonces, claro, ahí lo que estamos criando es, aunque le demos todo y sea feliz en el momento de conseguirlo, pero a la larga los efectos no son para nada positivos, ¿vale? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado. Que a lo mejor un niño disfruta más con que tú estés un ratito con él, haciendo una actividad en conjunto o compartiendo un tiempo juntos. Disfruta más de eso que tú le compres el último juego de la Play 5 o de la Play 4 o de lo que sea, ¿no? Bueno, entonces, claro, lo que pasa es que en ese momento el niño desea mucho más el juego, pero en el momento que ha jugado tres veces ya lo tiene como más, bueno, se acostumbra y no lo valora tanto. Pero esos ratitos de contacto, de cariño, de diversión en familia o con junta, esas experiencias van marcando, van marcando y van teniendo unos efectos muchísimo más positivos a largo plazo que el hecho de que, bueno, que le consintamos todo, ¿no? Que, como digo, al final son niños caprichosos, que nunca están conformes, que siempre van a querer más y entonces eso no tiene un límite de decir, no, es que cuando yo le compré esto ya el niño va a estar feliz, ¿no? Bueno, y le compramos esto y va a querer más y cuando le compremos lo demás allá va a querer lo demás, ¿sabes? O sea que eso no va a tener nunca un término final, ¿no? Así que eso sí que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Que pongamos límites es necesario y tanto para la educación del niño, ¿no? Pero para su felicidad, pues, por supuesto, porque le vamos a conseguir que sea una persona estable, ¿no? Y que el niño tiene que saber que también tiene que aceptar los no, ¿no? Un niño que lo consiga todo, es un niño que no sabe, no sabe aceptar un no. Y es que cuando tú sales a la calle, se te suelta de la mano de tus padres y sales tú a la calle, te vas a encontrar un no a cada momento. Entonces, tenemos que saber aceptarlo y tenemos que saber buscar otras alternativas. Pero eso es lo inconveniente y todos los problemas que acarrea, ¿no? El que el niño, nuestro hijo, lo consintamos y, bueno, haga lo que quiera. Es que después sale de la casa, no es el rey de la casa o la reina, es que es uno más en la calle. Y no van a saber aceptar esa situación. Así que con eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Porque si conseguimos que el niño, como estamos hablando, sea feliz, consiga una estabilidad emocional y demás, incluso hay estudios de niños así que han tenido una infancia feliz. Después, al final, consiguen una buena salud, tanto física, ¿vale? Porque sí se ha comprobado con estudios de corazón, en fin. Y tienen mejores resultados en estos aspectos de salud, mejores resultados que a lo mejor niños que han tenido, han atravesado situaciones de estrés, problemas familiares, a lo mejor niños que de padres permisivos, sin límites. Y, claro, eso genera el que se desarrolle más situaciones de estrés. El estrés, como sabemos, afecta a la salud nuestra, de nuestro organismo, del corazón, cardiovascular y demás. Y entonces, claro, evidentemente después pueden tener trastornos de diversos tipos que afectan negativamente a la salud. Y aparte de salud física, evidentemente, y además que eso se ve claramente, salud psicológica, una buena salud emocional, que por lo menos son personas que van a padecer trastornos mentales con muchísimo menos porcentaje que personas que han tenido una infancia complicada. Así que, bueno, tanto por una cosa como para otra, es importante que nos centremos en eso, en conseguir una estabilidad y una felicidad para el menos. Para ir finalizando, Patricia, ¿podemos decir que aquello que no, o como transcurra nuestra infancia, nos va a marcar en un futuro, en la edad adulta? Claro, sí, sí, evidentemente. Todas nuestras experiencias nos van a marcar siempre con unas características, ¿vale? Que si yo un día me he peleado, no significa que vaya… O, por ejemplo, que los padres, ¿no?, con un tema muy típico, ¿no?, separación de padres y los niños en edad menores de edad y demás, ¿no?, no significa que tus padres se separen que vayas a tener un trauma. Es depende cómo los adultos lleven esa situación adelante, ¿vale? Entonces, evidentemente, un niño con padres, con la misma familia, con sus padres, juntos y demás, unidos, evidentemente van a tener mucha más salud emocional que… Pero que no siempre que los padres se separen, porque peor es que intenten mantener la relación a la fuerza y al final repercute, ¿no?, en discusiones y demás que eso es insostenible. Pero que si damos el paso de separarnos, que no va a pasar nada, pero hacerlo sin que el niño sufra o evitando que el niño sufra, vamos, lo menos posible, porque al final perdemos un poquito la rienda, controlamos al niño o manipulamos al niño para, ¿sabes?, como moneda de cambio, como arma arrojadiza contra nuestra expareja y entonces ahí, vamos, ahí hacemos barbaridades, ¿no? Y no sabemos el daño que tenemos, estamos causando a ese niño, no en ese momento, que también, sino a largo plazo, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener bastante cuidado. Bueno, que tenemos que saber que los niños, eso, pues que son, como niños que son, pues tienen que vivir en su infancia, su etapa infantil, esa, como te digo, esa inocencia, esa, ¿no?, el que disfruten, sean felices y que si hay alguna circunstancia familiar, personal, etcétera, delicada, que se haga, que le sirva al niño, por ejemplo, pues para, bueno, he tenido este problema, pero he podido salir o lo estoy, ¿sabes? No me genera más estrés de la cuenta, sino que es una situación que se está solucionando o que no me desestabiliza a mí, ¿vale? Entonces, pues, todo eso también hay que mirarlo, ¿no? Claro, y eso… Las circunstancias fuertes sí que van a dejar algún tipo de huella en nuestra vida adulta, ¿no? Lo mismo que las circunstancias positivas también, ¿no? Cuanto más circunstancias, más experiencias positivas tengamos en nuestra infancia, más beneficios va a tener eso a la larga, ¿no?, en nuestra etapa adulta, ¿no?, de ser personas, pues, sanas psicológicamente, también físicamente, como he comentado, personas estables, personas, bueno, en fin, que no sé cómo explicar, sino personas que no sean problemáticas, personas que sepan adaptarse a las circunstancias, a los cambios, lo que más o menos es lo más deseable, ¿no?, es la persona. Claro, la infancia, un territorio que cuidar y preservar, así que, pues, ello, cuidemos. Y en este caso, aquí somos los responsables los adultos. Hoy, Día Mundial del Niño y Día Mundial de la Infancia, y por ello hoy queríamos tratar con nuestra psicóloga infantil acerca de este aspecto, lo importante que es la infancia para cualquier niño, porque después, bueno, pues, lo recuerda tanto los buenos y, en especial, los malos momentos, situaciones, vivencias. Gracias. Bueno, Patricia, te esperamos dentro de 15 días con otro tema, si bien has dado a la fecha en la que queremos, perfecto, que no, sacaremos algún tema adelante. Lo que sí nos gustaría, antes de despedirte, es que nos recordaras ese número de teléfono de vuestro gabinete, dónde se encuentra, para aquellas personas que quieran ponerse en vuestras manos. Pues, estamos en Avenida Miguel Mancheño, bloque 6, el teléfono es el 956-70-3655. Bien. Bajo cita previa, ya quedáis por ambas partes para poner vuestra situación en manos de profesionales, tanto Patricia Domínguez, psicóloga infantil, como José Antonio Casas, psicólogo y logopera. Patricia, mil gracias y hasta la próxima, entonces. Estupendo, aquí estaré, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.